¿Te interesa conocer más sobre la defensa de los derechos? Tú puedes ser voluntario de la Defensoría del Pueblo. Estamos buscando 25 estudiantes para cada oficina o módulo defensorial al nivel nacional. Los requisitos son Ser estudiante de Derecho o carreras afines No tener antecedentes penales ni judiciales Capacidad para trabajar en equipo Disponibilidad de 10 horas a la semana Si cumples con todos los requisitos visita el siguiente link para obtener más información. Tienes hasta 26 de abril para postular. Forma parte de nuestro equipo.